No te voy a decir nada. No te voy a decir nada. ¿Quién? A ver. Dilo que vas a decir. Dilo que vas a decir. Borracho chijón. Borracho? Dime borracho a mi. Yo le insistí. Tómalo por favor. A ver. Dilo que vas a decir. Tómale, tómale, tómale. Todo va libre. Es una libre. Te salvaste. Te quiero. Te quiero. Dime la venta. Dime la venta. Dime la venta. Dime chingadera. Dime la venta. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 mano mano mano, mano... Maribel, Maribel Maribel, tienen Gold, Flores Sí, todos los dos. ¡Gracias! ¡Mexicanos! ¡Gracias! ¡Ah! ¡¿Será detrás del otro lado?! ¡Somely derrière! ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Este tipo de plan! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¿Quién es la primera vuelta? ¿Cuál es el cambio de Hicali? No, pero un árbol, güey. ¿Se quebró? ¿Se quebró? ¡Dónde está! 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 ¡Eres! ¡No pita! ¡No pita los riguelos! ¡Salió! ¡¡Mas mil hechos! ¡Este robot dormió solo! Los traían y es un paraguas. ¿Por qué le dieron esa mano con control? Si, esta es la señora. Pero como que él te ganó. ¿Qué pasó? ¡Váganle, váganle! ¡Váganle! 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 Start VW around this course, incredible. Fernando Flores and team. Fernando Flores, first place coach. Class 11 at the San Felipe Ducati, score 250. First of all, we want to say thanks to Sol Fitch, Oscar Ramos, the last race. We have our great support for you. We make us feel like home. Thank you very much. Para los de Mexicali, muchas gracias. Felicidades en nuestro aniversario. Somos de Mexicali. Felicidades a los Vildósola, a Jono, y a todos los que venimos a correr de Mexicali. Muchas gracias a Cervecería Tecate, que son los que hacen posible nuestras participaciones en estos eventos. Y sobre todo Mexicali y todo su pueblo que nos apoya y nos quiere. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, gracias. Ahora quiero dar las gracias a mi equipo. Al Pollo, al Mikey, al Turi, al José, a todos, mi equipo, a mi esposa Patricia, que me hizo un gran apoyo. Quiero dar las gracias a Federico Montes por la televisión, a Tecate, a Bebo de todas las partes, a Autorito Jalisco, y a todos, la mejor cerveza del mundo, ¿cuál es? ¡Venganse! ¡Arre Lulú! Yeah! Gracias. 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 ¿Cuándo nos toca cada uno? ¿Cuándo nos toca cada uno? ¿Cuándo nos toca cada uno? ¡Ey! ¡Ey! ¿Esta es la tercera, pollo? ¿Eh? La tercera ¿Cuándo nos toca cada uno? ¡Ey! 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 ¡Ey!